¿Qué tanto pueden afectar las discusiones entre mamá y papá a los hijos? Me encuentro con el Dr. Tulio Quevedo, él es médico, psiquiatra, director de TEMPLE y también especialista en control de temperamento y conductas adictivas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, Santo Anet. Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tanto afectaría emocionalmente, psicológicamente a nuestros hijos las discusiones? Los conflictos conyugales afectan definitivamente la autoestima de los niños y también su sensación de seguridad. Esto de acuerdo a la edad que tiene el niño puede manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, en un niño pequeño incontinencia urinaria, incontinencia fecal, el niño puede tener cólicos abdominales, chuparse el dedo o comerse las uñas. También este niño puede tener problemas de tartamudeo o dificultades para hablar en forma temprana. Pero cuando el niño ya va creciendo, esto puede complejizarse un poco más. Por ejemplo, si ya entra al nido o al colegio, ya tiene dificultades en el aprendizaje, problemas de fobia a la escuela o también comienza a tener rabietas. También hay niños que se ponen muy matones, son pequeños matoncitos que tienen descontrol de la violencia. Como que descargan ese fastidio que tienen y que de repente no lo entienden. Y cuando el niño va creciendo ya la cosa se puede complicar más si es que no tiene oportunamente una intervención. El niño puede ya faltar a la escuela, tener conductas ya de pandillaje o consumo de drogas. Entonces, como vemos, el asunto de la discusión de los padres y el problema del mal manejo de la agresividad entre los padres puede generar una serie de secuelas, consecuencias que los padres deben tener muy en claro. Entonces, según lo que ha dicho, es muy importante estar atento a los síntomas de nuestros hijos. Claro, hay muchos papás que piensan que los hijos tienen un añito, dos añitos y no van a entender una discusión o no les va a afectar, no les va a interesar. La creencia por parte de los padres que el niño que es muy pequeño, es bebé, está en brazos o que está inclusive dentro del útero, no va a recibir información importante. O sea, uno puede discutir y hablar cualquier cosa delante de ellos. Y eso se ha demostrado que no es cierto. Los últimos estudios están demostrando que los niños, desde temprana edad, pueden ellos producir cierto tipo de neurotrofinas, que son sustancias que modulan diversos aspectos, que hacen que exista entre el medio ambiente y el gen, o sea, las cromosomas del niño y la expresión genética, una interacción. Quiere decir que si un niño ve discutir a sus padres, el niño también se estresa. Y cuando el niño se estresa, como en un adulto, también el eje hipotálamo, hipofis o adrenal, funciona de igual forma produciendo cortisol y el cortisol en altas dosis daña las neuronas cerebrales. Entonces, se piensa que el niño, como no traduce la información, no está siendo afectado, está siendo afectado. Va a manifestarse en problemas serios como depresión, problemas cardiovasculares, problemas ansiosos, problemas de estrés postraumático y una serie de cosas que definitivamente nosotros no queremos para los niños. Entonces, ¿qué debemos hacer los padres para evitar afectar a nuestros hijos? Los padres tienen que quitarse la idea de la cabeza que el niño no está recibiendo información. El niño lo está haciendo y más aún esto está afectando, no solo en ese momento, sino del niño al futuro. Entonces, la responsabilidad del padre es controlar sus emociones adecuadamente. Y si ellos no están en capacidad de hacerlo, entonces que busque un especialista. Porque justamente, Temple trabaja justamente en este aspecto, en el control del temperamento. La persona puede entrar en un tratamiento que le ayude a controlar mejor sus emociones. El primer paso entonces es que los padres busquen un especialista. Y en caso de que nuestro hijo ya haya sido afectado, ¿qué hay que hacer? Sería bueno que tenga una evaluación y que esa evaluación se determine si el niño evidentemente está teniendo alguno de esos problemas. Pero lo importante es saber que la primera responsabilidad es de los padres. Son ellos los que tienen que controlarse. El niño no va a controlarse, son los padres los que tienen que hacerlo. Entonces, nosotros estamos brindando ese tipo de ayuda que acá en el país no se está tomando todavía muy en cuenta. Bueno, doctor, ¿y tiene alguna última recomendación para los padres? O de repente también si quieren hacerle alguna consulta personalmente, ¿dónde lo pueden encontrar? Temple está ubicado en la calle Huancauri 241, en Maranga, San Miguel. O también pueden llamarnos a los teléfonos 562-2897 o al celular 970-912-536 o al email tequevedo l arroba y a hu punto com. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la interesante información que nos acaba de dar. Gracias, Antonio. Gracias. Muy amante.